Son tantas las cosas que podamos heredar en esta vida, las manos, los ojos o una casa. Pero lo que absolutamente todos vamos a heredar son las 15.1 toneladas de residuos que cada persona produce en su vida. San Luis te invita a reciclar y cambiar la herencia juntos. Con su botella hecha 100% de otras botellas, se han reciclado más de 175 millones. Súmate y reciclemos juntos. San Luis. San Luis.